Saludos y estamos aquí en Peterson Games con la Adaptive Motion Trainer que es la que utilizo frecuentemente en el gimnasio durante una hora a una resistencia de 20 máximo unas calorías hasta de 900 calorías quemadas por hora, aquí vemos las calorías que se pueden quemar con esto, bueno se pueden quemar muchísimo más calorías eso es muy buena 906 calorías en una hora, híjole está muy bien, está muy bien, obviamente se van a preguntar bueno y si que más tantas calorías como es que no bajas más, obviamente porque no me he cuidado la alimentación ese es uno de los detalles que hay que cuidarse y lamentablemente no lo he hecho por diversas razones, aquí vemos las distancias recorridas, tengo hasta 10.61 kilómetros, 10.17 kilómetros es una máquina muy muy buena, se puede medir la zancada por minuto, las calorías por minuto la verdad es muy recomendable, de hecho me lo recomendó hace muchísimo tiempo una entrenadora pues si, una entrenadora pero más bien nutrióloga y pues si, así también otra de las máquinas que son buenas para quemar y perder grasa y peso obviamente es la escaladora, la cual no he hecho ya suficiente ejercicio en ella aunque ya la retomé, ya la retomé hace unas cuantas semanas pero no, no lo he continuado como he debido pero bueno, ahí el chiste es continuar, no darse por vencido, ok no fuiste un día pero vas el siguiente no rindes al 100% pero rinde cuando menos un 80, un 70% y bueno no se dejen, ahí nos vemos